Fue intervenido cuando se desplazaba por la vía pública de manera sospechosa. El personal del Areandro, en coordinación con la División de Inteligencia de la Policía, ya le seguía los pasos a este hombre. Se trata de Mario Eduardo Salaslavi, de 46 años, quien fue sorprendido vendiendo drogas por inmediaciones del Girón Virgen de Fátima con el Girón 23 de febrero del asentamiento humano Las Américas en Callería. Su conducta sospechosa terminó por delatarlo. De inmediato se procedió a intervenirlo y revisarlo de punta a punta. Grande fue la sorpresa al encontrar, a un escaso metro y medio de distancia, dos bolsas. Una de ellas tenía en su interior 310 envoltorios tipo quetes de pasta básica de cocaína y la otra bolsa tenía 325 envoltorios de la misma droga. En total, este hombre tenía en su poder 635 quetes de pasta básica de cocaína que estaban listos para ser vendidos a los adictos clientes. De inmediato, Mario Eduardo Salaslavi quedó detenido para ser denunciado por el presunto delito de microcomercialización de drogas. Él fue llevado a la unidad especializada para esclarecer la procedencia de esta legal mercadería.